¿Qué es Miguel Gómez? Que habla sobre la propia técnica, técnicas propias y algunos juegos de su repertorio que sin ser técnico tú podrás incorporar a tu propio repertorio muy prontito y a través de los cuales desgrana una filosofía mágica profunda y que lleva más de 40 años gestándose en su interior. Así que esperamos que lo disfrutéis. Con todos ustedes, Miguel Gómez. ¡Gracias! ¡Gracias!